Las piernas nos llevamos cansadas, la verdad. Estamos entrenando mañana y tarde, doble sección. Estamos metiendo en hielo, que es importante, pero bueno, el míster a descanso, que es lo necesario, y ahora mismo de piernas ha estado bien. Sí, hemos llegado, yo he estado con Felipe dos años, y ya más o menos el trabajo lo conozco, que hay muchas sentadillas, mucho físico, pero bueno, el equipo lo está llevando bien. De momento, bien, la verdad. Ha venido experiencia, ha venido mucha calidad también, y mucha, mucha veteranía, que es importante en esta categoría. Es lo que se nota, cuando cambias de categoría, lo que se nota es la calidad en el terreno del juego, el salto, todo ese rollo. Hombre, este grupo décimo de tercera es complicado. Hay equipos que quieren pelear por estar los cuatro primeros, y el objetivo que yo me pongo y me pone el equipo es intentar entrar en los cuatro primeros. Fieles son los que más corres, y más cuando viene a campos grandes, naturales, pero bueno, hay que pelear, y cualquier equipo aquí te hace daño, y afuera más todavía. Hombre, tenemos que dar un poquito más de ritmo, tenemos que sacar en el campo lo que transmite el míster, los entrenamientos, los movimientos, prácticamente tenemos que estar bien colocados, y defensivamente tenemos que dar por tirar cero, en lo principal, en tercera. Yo creo que voy igual de central, creo, pero bueno, lo puedo hacer como la campaña anterior de medio centro, entonces que no me importa, y nada, intentaré dar lo máximo posible al equipo. Hay muchos jugadores que pueden jugar pivote, el que no juega pivote lateral, lateral extremo, la verdad que hay mucha polivalencia. Aquí cerca club como este no hay, yo te lo estoy sincero, es un club muy profesional, desde el día que llegué me he tratado perfectamente, y tiene una proyección que va a tirar para arriba, y esperemos que unos cuantos añitos esté en una categoría superior. ¿Con Adri en el equipo? Esperemos con Adri en el equipo, la verdad. Hombre, a la afición le animo a que venga a vernos todos los domingos, que necesitamos su apoyo, que esta tercera y este año no es fácil, hay muchos equipos, y que vengan a animarnos, y que den todo por este club.